El servicio de oncología del Hospital El Bierzo se ha quedado hoy sin profesionales. Los dos médicos que estaban al frente del departamento hoy han cogido la baja, por lo que han quedado suspendidas las actividades relacionadas con el servicio. Los afectados han presentado esta mañana una reclamación en la atención al paciente. La Consejería de Sanidad apunta que trabaja para cuanto antes pueda restablecerse la atención a los pacientes con oncólogos que en principio se van a desplazar desde León. ¿Qué tal, cómo están? Les damos la bienvenida a nuestra cita diaria con la información. En esta es su casa en El Bierzo, en una jornada con más asuntos de interés, entre ellos el sector de la pizarra, suma día. Apical cifra en un 10% el descenso en exportaciones en lo que va de año, a pesar del aumento del precio del producto a lo largo del último hasta el 8%. Las empresas dicen que no logran compensar el bajón en las ventas por el incremento de los costes de producción. Los datos nos ofreció anoche de ayer en el Espacio de la Tertulia el presidente del colectivo que reúne a empresas de Castilla y León. La DGT pone en marcha un plan de choque para frenar la siniestralidad en las carreteras de la comunidad ante el repunte de fallecidos. En Blanc contempla la instalación de ocho nuevos radares, dos fijos y seis de tramo, en distintos puntos de la red de la comunidad, así como el refuerzo de la plantilla de la agrupación de tráfico y mayor control aéreo. En el primer trimestre han fallecido 26 personas, dos en El Bierzo, seis más que en el mismo periodo del año anterior. Los trabajos de exhumación en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada han permitido recuperar los restos de al menos cinco personas con signos de violencia. Sputnik Labrego, el colectivo que actúa y que dirige estos trabajos, creen que ahora sí están en el buen camino para recuperar los restos de estas personas represaliadas entre el comienzo de la Guerra Civil y los años 50 del siglo pasado. Y en Deportes de Ponferrada comienza a preparar el trascendental partido del sábado, en el que se juega la eliminatoria de ascenso a segunda división. Leales baja por sanción y veremos cómo evolucionan los jugadores que presentan problemas físicos, entre ellos Paul Jones, Ernesto y Da Costa. Al Toralín llega el Teruel, que ya perdió la categoría. El Ayuntamiento de Ponferrada celebra el sábado la fiesta del deporte escolar. Serán cinco horas de deporte, aventura y diversión en el Estadio Colomán Trabado, en el que se habilitarán varias zonas para este día del deporte. La ciudad que quiere resulte multitudinario. En cuanto al tiempo, los cielos seguirán nubosos, con precipitaciones que van a ser constantes en la jornada de hoy, pero empezará ya la borrasca a desaparecer a partir de la jornada de mañana. Probables brumas, bancos de niebla, matinales en zonas de montaña, temperaturas que van a ascender, vientos del suroeste al norte, aunque en ambos casos flojos. Calcifra en un 10% el descenso de exportaciones este año, a pesar de que ha aumentado el producto, su precio en un 8%, las empresas dicen que no logran compensar el bajón de ventas con el incremento de los costes de producción. No han sido buenos meses los primeros del año para el sector de la pizarra. El global da, arroja un descenso en torno a un 10% de las importaciones de pizarra. Si resulta esperanzador el crecimiento en mercados como el estadounidense, aunque su cuota sigue siendo muy pequeña. Estados Unidos está creciendo en importaciones y ya supone en torno a un 3%. El 90% de la pizarra que se produce en la comunidad, la mayoría en las comarcas del Vierce y La Cabrera, se va al mercado exterior. Ahí es donde están las mayores reservas de pizarra del mundo y de mayor calidad del mundo. Unas características del producto que hace que se coloque en obras emblemáticas en todo el mundo. Por ejemplo, la estación de Tokio es un ejemplo de una última obra que hemos hecho con la pizarra de aquí, de nuestra tierra, con la pizarra del Vierce. El sector, en pleno proceso de modernización, oferta nuevos productos de este material, entre ellos pizarra para fachadas. Y ahí tenemos un nicho de mercado distinto y nuevo. Una automatización que también llegará a la colocación de la pizarra en las cajas para el transporte. Tenemos ya desarrollos, pero nos falta implementar una máquina que automatice totalmente ya el paletizado. El sector, eso sí, sigue necesitando mano de obra. Un sector de la pizarra que lamenta las deficientes vías de comunicación por las que trasladan a los trabajadores para llegar a los tajos y por las que tiene que salir el producto con destino a diferentes mercados. Se sienten desamparados, dicen, por las administraciones y más teniendo en cuenta que son decisivos para el mantenimiento de población en el medio rural. El sector de la pizarra emplea en la comunidad a 1.600 trabajadores en 25 empresas que facturan más de 200 millones de euros. Cifras destacadas teniendo en cuenta que las explotaciones se encuentran en el medio rural y que al final son decisivas para mantener la actividad, la economía y la población en muchos lugares. A cambio se encuentran con infraestructuras de comunicación muy deficientes y sigue eternizándose promesas como la A76. Que los políticos tienen que recoger el guante de la A76 y lógicamente llevar a cabo las promesas que han realizado tiempo sano. Y entonces yo creo que hay que acometer esos proyectos porque son esenciales para nuestra industria. Si no, no podemos lamentarnos dentro de un tiempo de que lógicamente las empresas y es decir, al final las vías de comunicación sabemos que son fundamentales y el Bierzo, por ejemplo, es una zona que ha quedado fuera de juego a todos los niveles en cuanto a comunicaciones. El sector de la pizarra exploró, coincidiendo con la última huelga del transporte por carretera, sacar el producto por ferrocarril. Un proyecto al que nos renuncian, pero que es complicado ponerlo en marcha. Porque requiere de unos volúmenes importantes de para y de una habitualidad de producto que ahora mismo todavía no tenemos claro porque tendría que hacerse en global con todas las empresas. El sector de la pizarra tiene abiertas vías de colaboración con la Universidad de León y la Fundación Ciudad de la Energía. 27 ideas de negocio buscan inversores. Es el decimosegundo business talent de la Universidad de León, una feria en la que los estudiantes presentan sus proyectos a empresarios leoneses con la intención de que puedan hacerse realidad. En la edición de 2024 se han colado la inteligencia artificial, la realidad virtual y varias aplicaciones móviles. La soledad no deseada no afecta únicamente a la población mayor. La idea de Melanie, Daniel, Wendy y Carla pone el foco en la juventud. Vendemos un dispositivo que establece una relación contigo. Te lleva a una conversación adecuada, te hace una reunión con la gente que más gente tenga dispositivos para animarte a salir de casa, para crearte rutinas, para crearte algo que no te aísle socialmente de la gente. Jara, Rubén, Pablo y Silvia han diseñado una app de intercambio de habilidades. Invitan a demostrarlas ya en el propio stand con este juego de la OCA. Tú puedes enseñar, por ejemplo, matemáticas a alguien y puedes aprender de otra persona inglés. Entonces es una aplicación para aprender de forma barata todo tipo de habilidades, tanto online como presencialmente. Nayara, Arturo, Paula y Carmen proponen un escape room para ayudar a las empresas en la selección de candidatos. Y le pondríamos a los seleccionados en una situación bastante de estrés, de apuro, bastante difícil, con un cliente, por ejemplo, pues a lo mejor mal educado, difícil de convencer. Y entonces vemos a los seleccionados cómo actúan ante esa situación. Y el que más nos interese le contrataríamos. Son solo algunas de las 27 ideas de los estudiantes de la Universidad de León que buscan desde este business talent hacerse un hueco en el mundo real, incluso aquellos cuya propuesta se basa en experiencias virtuales. El servicio de oncología del Hospital El Bierzo se ha quedado hoy sin profesionales. Los dos médicos que quedaban al frente del departamento han cogido la baja por lo que se ha quedado suspendida toda actividad relacionada con el servicio. Los afectados han presentado esta mañana una reclamación en atención al paciente. El hospital les informó que fue imposible comunicarles la suspensión de la actividad porque fue por la mañana cuando conocieron la baja de los facultativos. La Consejería de Sanidad apunta que trabaja ya para que cuanto antes se pueda restablecer la atención de los pacientes con oncólogos que en principio se desplazarían desde León. Esta mañana el presidente del Consejo Comarcal pedía celeridad para que se corrija esta situación. La gerente me dice que se va a resolver un proceso de estabilización. En principio se iba a resolver ayer, parece que todavía no está resuelto. En cualquier caso lo que pido son medidas urgentes, medidas decididas, medidas importantes para evitar esta situación de dolor, de angustia, no solo por parte de los pacientes, sino también por parte de sus familias. Los síntomas de la ansiedad y la depresión se están extendiendo a la mayor parte de la población. Los datos indican que unos dos millones de personas están sufriendo, por ejemplo, depresión. También muy común la ansiedad que afecta al doble de mujeres que a hombres y que ha aumentado un 34% en los dos últimos años. Parece que la ansiedad y la depresión cada vez nos llaman más. Los casos de cuadros de ansiedad y de depresión están aumentando y lo estamos notando en la demanda que hay en consulta. El ritmo de vida actual está causando que miles de personas se planteen si tienen un problema de salud mental. En Castilla y León solo la depresión afecta a unas 240.000 personas. Cuando era más chica me diagnosticaron con depresión. Si es que necesitan ayuda, búsquenla porque en verdad hay solución. Las consultas están a rebosar y hasta ellas llegan más jóvenes que nunca convencidos de romper el tabú de acudir al psicólogo. Yo misma he ido, lo he contado, amigos míos en su momento también. Yo cuando empecé a trabajar era raro que un paciente viniera a través de otro paciente porque casi nadie lo contaba y ahora solo, en mi caso, yo solo veo pacientes que vienen a través de otros. Respecto a la ansiedad, los datos apuntan a que afecta gravemente a personas sin hijos. Tener mucho tiempo para pensar, gente que sobreanaliza mucho, rumia mucho, pues lo hace más. Y a personas en paro. Te presentas ante los demás no acomplejado porque estés sin trabajo, sino que te sientes uno más dentro del sistema y es verdad que es más fácil estar saludable a nivel psicológico. La salud mental se ha convertido en asignatura pendiente de la sanidad española. La Consejería de Educación determina que la causa del desprendimiento de la escalera de emergencias en el Álvaro de Mendaña, ocurrido ayer, es un defecto de anclaje que supuestamente es imposible de detectar. Los primeros informes periciales apuntan a un vicio oculto de obra no detectable al estar oxidada la atornillería que anclaba la escalera a la pared. Imposible de ver desde el exterior. Recordamos que el accidente le produjo heridas a 14 estudiantes. La policía local de Ponferrada ha detenido a una mujer y a un hombre por el intento de robo de cable de cobre. Los detenidos se encontraban en el interior de un recinto vallado cortando el cable para su traslado, intentando huir a la llegada de la patrulla policial que intervino un total de varios kilos de cable, de herramientas para su corte. Esta intervención se enmarca en el dispositivo conjunto de las policías local, Nacional y Guardia Civil, para prevenir este tipo de delitos. Mientras tanto, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un plan de choque para frenar la sinistralidad en las carreteras de Castilla y León. Es que ha repuntado, de hecho, y mucho, el número de fallecidos. El plan contempla la instalación de ocho nuevos radares, dos fijos, seis de tramo, en distintos puntos de toda la red de la comunidad, así como el refuerzo de la plantilla de la agrupación de tráfico, además de mayor control aéreo. En el primer trimestre han fallecido 26 personas, dos en el Bierzo, seis más que en el mismo periodo del año pasado. Los trabajos de exhumación en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada han permitido recuperar los restos de al menos cinco personas con signos visibles de violencia. El colectivo Sputnik y Labrego, que es el que dirige los trabajos, creen que ahora sí están en el buen camino para poder recuperar los restos de estas personas represaliadas entre el comienzo de la guerra civil y los años 50. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Últimos días de la segunda fase de excavaciones en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada. Sputnik y Labrego ahora sí cree que está en el buen camino. Tanto en la parte civil como en la católica estamos encontrando ya evidencias de que las personas aquí enterradas son parte de las que nosotros buscamos. Esas evidencias se basan en disparos de arma de fuego, evidencias de violencia que ya nos dan pie a pensar que sí, que estamos en la zona correcta y que por fin estamos encontrando a todas esas víctimas. Hasta el momento son cinco las personas cuyos restos presentan signos de violencia. Pues de momento hemos exhumado cinco personas que creemos que son víctimas. Aparte de varios más que necesitamos contrastar toda la información que nos aporten para verificar si realmente estamos en esa zona correcta o no. Pero sí, de momento víctimas como tal en esta semana y poquito que llevamos hemos exhumado a cinco personas. Este equipo cree que en el cementerio del Carmen se enterró a 29 personas víctimas de la represión llevada a cabo por la dictadura desde distante después del golpe de Estado hasta la década de los 50. Los trabajos confirman que la última monda del cementerio no recuperó a todas las personas enterradas porque siguen apareciendo restos. Sí, queda demostrado que este espacio sigue albergando la mayor parte de los enterramientos que aquí hubo, que aquí existieron en tierra. No tenemos evidencias a simple vista pero la tierra sigue conservando ese pasado. En el mes de junio podría iniciarse una tercera fase de estos trabajos. Uno de los cuadros más famosos de toda la historia de la pintura, las Meninas de Velázquez, han cobrado vida desde un prisma diferente con el pincel del pintor leonés Félix de la Concha. Meses de trabajo desde su estudio en Estados Unidos para jugar con las diferencias entre la luz natural y la artificial y ejecutar un óleo que sorprende por su parecido con el natural. Ya se puede contemplar en el Palacio de Botines. El cuadro de las Meninas ya está en Botines. Se trata de una minuciosa reproducción del pintor leonés Félix de la Concha que ha servido para apreciar al detalle la gran obra de Velázquez del siglo XVII. Se juega con el cambio de luz y para dar forma a 140 paneles al óleo ejecutados uno a uno. Y entonces me di cuenta que cuando pintaba con luz artificial se aproximaba más al recuerdo que tengo yo de lo que es las Meninas o la imagen que tenía yo. Y entonces por eso, bueno, también tiene un doble significado el decir que es desde una luz artificial. Lo curioso es que no se ha copiado frente al cuadro original, sino desde el estudio de Félix de la Concha en Ayagoa, en Estados Unidos, y con la referencia de las fotografías de Internet. Empecé con la cabeza de la infanta Margarita y ya me di cuenta que había ciertos desajustes allí, tanto de tamaño, porque quise hacerlo a tamaño real, calculando el tamaño que tienen las Meninas, pues ajustándolo a ese tamaño, imaginando una parte que en el incendio parece que se pudo haber perdido por una serie de datos que doy. Todo el complejo reto de dar vida otra vez a una de las obras más universales de la pintura española se ha recogido en un diario que Félix de la Concha ha convertido en libro. Este proyecto ha sido posible a través de la Fundación Fundos y de Caja Rural. El cuadro podrá contemplarse en la primera planta de botines hasta el próximo 15 de septiembre. Después de la policía, hablamos de la ponferradina que ya ha comenzado a preparar el partido del sábado. Se juega el pase a la eliminatoria de ascenso a segunda división. Leal es baja por sanción y veremos cómo evolucionan varios jugadores. Jones, Lacosta y Ernesto. Llega el Terueli, que ya ha descendido. Ponferrada celebra el sábado la fiesta del deporte escolar. Cinco horas de deporte, aventura, diversión en el Colomán Trabado, en el que habilitarán zonas para este día del deporte de la ciudad que resulte multitudinario. Esta soy yo. Esto un selfie obligatorio. Este Guille, que siempre llega tarde. Claudia, que usa video mensajes para todo. Y mi padre, que se ha hecho panadero. Aquí muero yo. La vida se ve mejor con la nueva colección de gafas Pull&Bear con cristales antirreflejantes por 89 euros. Solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia, Audiocalia, Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural. Gente como tú del Bierzo. ¡Gracias! 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 Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche. Este coche es el suyo. Este coche tiene un certificado de kilómetros. 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 Solo hay algo mejor que celebrar la victoria en compañía Celebrarla con LG Porque LG te regala 3 meses de cerveza gratis Acércate a Milar y llévate tu frigorífico LG Inverter Con la mejor eficiencia energética Por tan solo 679 euros Los partidazos de LG se juegan en Milar Y tan feliz Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores Con atención personalizada a las 24 horas del día Personal altamente cualificado Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable Nova Vida Protegemos a los que más quieres La Deportiva ha comenzado a preparar el trascendental partido El último de la temporada del fin de semana Se juega el pase a las eliminatorias de ascenso a segunda división Tiene que hacerlo con problemas físicos actualmente en el equipo A ver cómo evoluciona En el caso de Jones, Ernesto da Costa Es baja por sanción leal Llega un Teruel que ya descendió No me dice absolutamente nada Nosotros vamos a afrontar no solo seguimos dependiendo de nosotros mismos Y lo que sí lo que me gustaría es de cara al partidal del sábado Encontrarnos humanamente con el que se ha encontrado el sábado de los Creo que la afición ha llevado al equipo a la victoria Y ojalá que nuestra afición y el equipo nos lleve la victoria Y a la clasificación para el Teruel el próximo sábado El entonador del Teruel después de su último partido Lamenta no llegar con opciones al Toralín Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo He visto trabajar a este equipo muchísimo Insistir, creer, ayudarse, apoyarse Defender este escudo, este club Y hoy si sientes que se te ha escapado Lo teníamos ahí, estábamos en las puertas de De poder ir la última semana a jugárnoslo Era nuestro deseo, era nuestro anhelo, era nuestro objetivo Y el último día pon cerrada a jugárnoslo Vamos a poder Es responsabilidad nuestra, hay que asumir responsabilidades Además hablamos de buenas noticias en el mundo del ciclismo El corredor del Tecno Silva Maglia, Ben Vibre Iba en Vidades sufrió el domingo una gravísima caída En la cuarta copa de Vigo Ha salido esta mañana de la UCI en el hospital Vigués En la que está ingresado en esas instalaciones Pasando de ahora a una habitación en planta La evolución de las lesiones es favorable El corredor sufrió rotura de varias costillas Un neumotórax, una fractura de clavícula Y un traumatismo craneal Fiesta del deporte escolar en Ponferrada este fin de semana Con muchos licientes para los jóvenes Actividades diversas en el entorno del Colomán Trabado Quieren desde el consistorio que sea una cita multitudinaria Queremos promocionar el deporte base Y queremos que todos los niños y niñas de Ponferrada se acerquen Pues como dije al Colomán Trabado El día 25 de mayo en horario de 12 a 2 Y de 4 a 7 de la tarde La entrada será gratuita Para hacer una comparación Va a ser algo similar a CIMA Pero de la ciudad del deporte Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo Patrocina el tiempo El agua es nuestra fuente de vida Un regalo de la naturaleza que desde la EDAR La estación depuradora de aguas residuales del Bierzo Cuidamos por ti EDAR Sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente EDAR Cuidamos de ti Cuidamos del Bierzo Colabora Ayuntamiento de Ponferrada Para mañana, una semana de que llegue el mes de mayo Ya ven, siguen las lluvias generalizadas en la comarca del Bierzo Brumas, bancos de niebla matinales Temperaturas que ascienden, pero muy ligeramente Siguen siendo muy bajas para esta época del año Y con vientos del oeste hacia el norte de carácter flojo Será a partir del jueves cuando comience a mejorar tímidamente Me preocupa mi padre Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle Nos pasaba igual con mi madre Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos Y ella está muy contenta Residencia Mirador del Cua de Cacabelos Un lugar para vivir Lo que ves es la combinación ganadora El último sorteo de la Bonadota Formada por los números 7, 15, 27, 35, 37 y 47 Conumentario 26, reintegro el 2 El agraciado en el sorteo de la once Ha sido el 91.763 Es todo, muchas gracias por su atención Sigan en la sintonía de esta casa La ocho vierzo La ocho vierzo